Con un ambiente festivo y ante un gran número de familias que apoyaban a ambas escuadras, el sábado 26 de octubre se vivió la final del Béisbol de los Juegos Deportivos Universitarios en el campo 1 del Complejo Deportivo de la Liga Yucatán. El encuentro que definiría al campeón de la pelota caliente universitaria enfrentaba a contaduría y administración con la novena de la preparatoria 1. La figura del encuentro fue el abridor por los contadores Orlando Medina, quien en la borde 6 entradas de un tercio permitió tan solo un hit. La primera carrera de los contadores llegó en el primer capítulo por cuenta de José Luis Fraga, mientras que en la cuarta entrada sin nombre en base, Alberto Tec conectó sólido tablazo que voló la cerca para poner el 2-0 en la pizarra. Los bateadores de la preparatoria 1 no pudieron afinar la puntería y los ceros se fueron colgando 1 a 1, hasta el séptimo inning. Al final se impuso la contundencia de contaduría, que supo mantener la ventaja y llevarse el título en un encuentro digno de una final, con un espléndido duelo de picheo y acertadas acciones a la defensiva. Se cierra así la historia del béisbol en esta edición de los Juegos Deportivos Universitarios. Muchas felicidades a los nuevos monarcas de contaduría y administración. Gracias. Gracias.